Tiene una pregunta en ese sentido, habrá que pedir el micrófono. Bueno, salvo que Carlos tiene otra opinión, pero dado que conozco bien, entonces nuestros seminarios aquí suelen ser realmente informales en que si alguien tenga una pregunta, entonces seguro que Carlos es más que contento para contestar en camino, digamos. A veces digo eso para disculpar a mí mismo un poquito de antemano, ¿no? Bueno, entonces Carlos es un físico bien reconocido en el Instituto de Física, pero uno de los primeros en un cierto sentido, conjuntamente con otros del grupo ahí de asociar con Hermi Cocho para ir metiéndose en sistemas complejos y ha hecho aportaciones importantes de modelación matemática, por ejemplo, de SIDA. Y uno de sus temas de si ha sido un buen ha sido esta cosa del impacto o el efecto inflamatorio asociado con varias enfermedades crónicas como el diabetes. Entonces, el título de su plática del día de hoy es Redes Reguladoras en el Estudio de Enfermedades de Origen Inflamatorio Crónico, Diabetes Tipo 2. Entonces, gracias y bienvenido, Carlos. Bueno, entonces, este es un trabajo que ha estado desarrollado por una colaboración por María Barrera, que ella es física, pero actualmente es candidata a doctor en el posgrado en Ciencias Biomédicas. La doctora Marcia Iliart, que fue directora del Instituto de Fisiología Celular hasta hace unas semanas. Y el doctor Germinal Cocho, además de que fue mi director de tesis. Bueno, pues es uno de los introductores de la teoría de los sistemas complejos en México. O sea, él maneja estos conceptos desde hace quizás años. Entonces, bueno, pues este es nuestro grupo de colaboración. Y entonces, pues del tema que quiero hablar ahora, pues son de enfermedades asociadas al estilo de vida moderno. Actualmente hay cierta tendencia a rememorar el pasado como el mejor tiempo que le ha ocurrido a la humanidad, en el sentido de que era un estilo de vida más natural, más cercano a la naturaleza, etc. Pero un hecho es que la vida esperada del ser humano hasta hace 80 años, digamos, pues era un poco más de 30 años. Actualmente, en países como el nuestro, en México, la esperanza de vida en las mujeres es 78 años. O sea, la mitad de las mujeres van a vivir cuando menos 78 y los hombres 75. El estilo de vida de los hombres es un poco más desordenado, entonces eso puede estar en relación con la menor esperanza de vida. O quizás una mejor respuesta inmune en las mujeres también. Bueno, entonces esto, esto que yo creo que es una bendición, el poder vivir más ahora con un, hasta los 70 años uno se mantiene más o menos razonable y con una buena calidad de vida. Pero por otro lado, pues trae aparejadas otras, trae aparejadas enfermedades, pues asociado a este exceso de vida en algún sentido y que tiene que ver pues con los estilos de vida. Entonces, por ejemplo, aquí pongo una fotografía de unos indígenas Pima a principios del siglo XX y otra a finales del siglo XX. Entonces, como sabemos, pues actualmente la obesidad juega un papel muy importante en el gasto de salud de los servicios nacionales y también de otros países del mundo. Y entonces, relacionado con este mundo de sobrenutrición, estilo de vida sedentario, contaminantes, cierto tipo de contaminantes, etc. Pues bueno, entonces ha sobrevenido una serie de enfermedades. Pimas de Arizona, no son pimas de Chihuahua. Ah, ok. Así no en Chihuahua. No, no se ve pimas así en Chihuahua. Ah, claro, sí, son pimas en Arizona. Que, este, bueno, es obvio que ahora tienen un grado de sobrenutrición extremo. Entonces, y esto correlaciona con el hecho de que hay una serie de enfermedades también que podríamos llamar de la vida moderna que correlacionan en cuanto a cómo se puede evitar el desarrollo de este tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces, vemos aquí una serie de, este, medidas profilácticas, ¿no? Que, este, entonces, en particular, si el índice de masa corporal es menor a 25 kilogramos por metro cuadrado, si uno camina una media hora diarias, si, este, tiene una dieta balanceada con poca ingesta de carbohidratos y de, este, carnes rojas, ¿no? Si toma poco alcohol y no fuma, entonces se ve que esta serie de medidas preventivas evitan, ¿sí? Y, este, y aquí está el porcentaje en que son evitables, una serie de enfermedades que hasta hace tiempo no se pensaba que tuvieran relaciones. Entonces, tenemos la diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, derrame cerebral y cáncer de colon. Entonces, como todas estas enfermedades son evitables con el mismo tipo de medidas, entonces quiere decir que hay nodos que las vinculan. Entonces, este, este, es un teorema en la física, en el sentido de que si hay cantidades conservadas, entonces, este, hay alguna simetría interna en el sistema, ¿no? Entonces, queremos descubrir cuál es, qué hay debajo, ¿no?, de eso. Entonces, en particular, pues aquí nos enfocamos en el desarrollo de la diabetes tipo 2, que ustedes saben que es una enfermedad de riñones, ojos y nervios, ¿no?, que es caracterizada por una desregulación del metabolismo de carbohidratos lípidos y proteínas que son las sustancias que se construye en nuestro cuerpo. Entonces, y está fuertemente correlacionado con un exceso de glucosa circulante, ¿no?, en la sangre y esta, a su vez, está asociada a que o hay poca producción de insulina, ¿sí?, o la insulina, o hay una resistencia a la acción de la insulina por las células del organismo. Entonces, eventualmente, este exceso de glucosa en la sangre, pues, conduce a lesiones de los tejidos y a la… y asimismo colabora en la falta de producción de insulina por parte de las células beta-pancreáticas. Ahora, se ha visto que muchos de estos daños en los tejidos están asociados con el desarrollo de procesos de tipo fibrótico, ¿sí? Más adelante vemos un poquito cómo se generan. Y, entonces, estos efectos de tipo fibrótico, pues, van minando la funcionalidad de los tejidos. Entonces, esto ocurre en la diabetes, ocurre en el SIDA, ¿sí?, y ocurre en una serie de enfermedades. Y, entonces, por otro lado, se ve que este desarrollo de la fibrosis está, por otro lado, asociada al efecto de citocinas reguladoras de la respuesta inmune. También, en el caso de que haya un desarrollo inmune del tipo inflamatorio crónico. Entonces, vamos a ver un poquito este tipo de cuestiones. Y, bueno, relacionado con el desarrollo de fibrosis en los tejidos, pues, sabemos, ¿no?, que existen defectos en la vasculatura, ¿no?, en los vasos sanguíneos. Entonces, aparece la retinopatía diabética, enfermedades de tipo renal, cardiopatías, expansión del tamaño de las arterias grandes y también cirrosis que no asociada a procesos alcohólicos. Entonces, bueno, son de las principales manifestaciones de la diabetes. Y, entonces, nos vamos adentrando un poquito en cómo se generan este tipo de patogenias. Entonces, pues, la diabetes es una enfermedad que tiene origen metabólico y, entonces, vemos aquí cómo se empiezan a originar los procesos metabólicos. Entonces, bueno, los alimentos, ¿no?, cuando llegan al estómago y desde antes empiezan a ser digeridos, lo cual, pues, básicamente consiste en descomponer las proteínas, los carbohidratos y las grasas de los alimentos en sus componentes mínimos, los cuales, eventualmente, son trasladados a la sangre y, en particular, la glucosa, que es el componente mínimo de los carbohidratos, pasa a la circulación y, entonces, esa glucosa va a tratar de ser, de entrar, ¿sí?, a las células porque, eventualmente, la glucosa es lo que va a actuar como el combustible del funcionamiento celular y también va a participar en el desarrollo de proteínas y aminoácidos, bueno, proteínas y ácidos grasos por parte de las células. Entonces, para que la insulina, perdón, para que la glucosa se incorpore en las células necesita la acción conjunta de la insulina. Entonces, la insulina, que es una hormona que está circulando todo el tiempo en el organismo, es que está censando los niveles de glucosa, bueno, sirven para regular los niveles de glucosa, entonces, se va a unir a los receptores de insulina que tienen las células, entonces, estos, a su vez, van a promover que los transportadores, los receptores de glucosa permitan la entrada de la glucosa a las células, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, el organismo no produce suficiente insulina, como es en el caso de la diabetes tipo 1, entonces, bueno, pues no, esto va a impedir el paso de la glucosa a la célula y se va a acumular en la sangre y entonces esto conduce al hiperglicemia. Por otro lado, en el caso de la diabetes tipo 2, lo que se obstruye es el funcionamiento de los receptores de insulina. Entonces, una de las fórmulas principales en que se obstruye su funcionamiento es a través de la respuesta inmune inflamatoria, ¿sí? Entonces, pues todo está relacionado. Entonces, el metabolismo y la respuesta inmune se están regulando unos a otros, ¿sí? Y uno, pues debe mantener siempre balances, ¿sí? Si la célula simplemente sigue absorbiendo la glucosa. ¿Sí, la qué? Sí, la célula es la misma. Entonces, en un sentido es una respuesta para decir que basta de glucosa, ¿no? Ajá. Entonces, es decir, que la glucosa puede mantenerse en el sangre o en los fluidos corporales donde tratas con el urino o algo así. Hay diferentes mecanismos para tratar de bajar el imbalance, ¿no? Pero en ese sentido tiene sus efectos, ¿no? Entonces, como retinopía, todo tipo de cosas. Pero bueno, si las células mismas, esas entonces, simplemente siguieron absorbiendo el glucosa, la glucosa, ¿qué pasaría? O sea, ¿habría un tipo de autopsis en el que se me mueren? Porque hay un imbalance total en la glucosa, ¿o qué? Sí. Salía el mismo. Ajá. Sí, eso es lo que vamos a ver. Ajá. Sí, se convierte en grasa, pero también. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo es en el camino de la función, de acumulación, de grasa. Todo eso se ve en el controlado con el proceso de la glucosa. Vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, entonces, ah, decía, entonces, bueno, este es un ciclo que se va a mantener y que va a estar asociado a que en una parte de este ciclo, este, se van a generar transportadores de, este, de energía, los cuales a través de lo que conocemos como la cadena de transporte de electrones, sí, van a ir como bajando, sí, o sea, van a ir perdiendo energía poco a poco, pero eventualmente se van a transformar en moléculas de ATP, que como todos sabemos son, pues, como las, es el combustible, ¿no?, de, que utilizan las células. Entonces, esta energía va a poder ser utilizada eventualmente en la producción, sí, de compuestos, pues, parte de la célula. En este proceso es importante la participación del oxígeno, tanto a este nivel como a este nivel y, pues, el oxígeno que, este, ese que está ahí, pues, es el que estamos respirando, ¿sí?, y que eventualmente pasa a formar parte del proceso de respiración celular, ¿no? Y aquí se produce agua también. Aquí esta manita la ven porque estas, este, las extraje de una, de un, una, ¿cómo se llama? Es una presentación de divulgación, pero que yo encontré como muy, este, que resume muy bien todo este tipo de procesos, ¿no?, porque son tan complicados que si uno pone, este, las transparencias de los libros, digamos, y todo, este, es una, una cuestión muy, muy complicada. Entonces, aunado a este proceso, ¿sí?, tenemos los procesos de descomposición tanto de las proteínas que, este, absorbemos a través de la alimentación como de las grasas. Entonces, las proteínas van a ser descompuestas en los 20 aminoácidos esenciales, ¿sí?, y, eventualmente, algunos de estos aminoácidos, este, se van a incorporar a este ciclo, a este nivel, otros que son de otro tipo se van a incorporar directamente a nivel del acetil-CoE, y, eh, y, eh, y esto va a generar también una serie de desperdicios que generan compuestos aminas que, eventualmente, expulsamos en la orina, ¿no? Eh, entonces, estos aminoácidos que se están generando acá, eventualmente, a través de los procesos catabólicos, van a poder ser transformados en, este, en proteínas que van a, entonces, a formar parte del tejido muscular, el tejido, este, tanto el, el esquelético como, este, los tejidos, es el que forman parte de los órganos. Entonces, forma, eh, esto parte tanto de la generación de tejido como la, de la reparación de heridas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, por acá también tenemos a las grasas, ¿sí? Entonces, las grasas, este, están formadas básicamente por una cadena aquí de glicerol, y luego estas tres cadenas que son, este, ácidos, ácidos grasos, ¿no? Y, eh, entonces, de nuevo, este, la, la cadena esta de glicerol se incorpora a este nivel, a la, a la cadena esta de generación de energía, y, eh, el tejido adiposo, perdón, y las, este, ácidos grasos se incorporan a este nivel. Eh, entonces, eh, esto va a hacer que, eh, en este tipo de procesos se genera, eh, ácidos grasos que eventualmente, eh, van a formar parte de nuestro tejido adiposo, ¿no? Que tenemos, por aquí. Eh, ahora, eh, también otra, otra consecuencia de este, de este ciclo es que, eh, a ese nivel la glucosa se puede transformar en cadenas de glucosas que llamamos, este, glicógeno, o glucógeno, creo en español, y, entonces, esto se va a, a almacenar en, en las células. Entonces, cuando uno necesita, eh, energía, entonces, pues, va a hacer uso de, el, el glucógeno que tiene almacenado, ¿sí? Al, al proceso este de creación de glucógeno se le llama glucogénesis, y cuando este, hay que portarlo para, de nuevo, este, tener, eh, glucosa accesible se llama glucó, glucólisis. Bueno, entonces, eh, Carlos, con la parte de glucosa, entonces, ve como, ah, literalmente todo del carbohidrato va entrando en el ciclo de Krebs para llevar a energía, pero parte también va en la urina, ¿no? El, no, las, las, eh, los desechos de las proteínas es lo que diría aquí en la orina. Pero, bueno, aquí hay un síntoma de diabetes, es mucho azúcar, digamos, en el, la urina, ¿no? Ah, bueno, es que se te va acumulando en la sangre y se, de ahí se te va, ah, quizás. Pero lo que quiero decir es que hay una salida de glucosa que va hacia ahí también, ¿no? Sí, puede ser, sí, sí. Ahora, una cuestión, este, interesante de esto es que en esta cadena de reacciones, estas son un montón de reacciones, ¿no? Este, y todas están mediadas por encima, ¿está? Entonces, de reacciones, esta que está aquí es reversible, ¿sí? De manera que, entonces, dependiendo de las circunstancias, de si el organismo necesita almacenar energía, entonces, si necesita almacenarla, entonces la, este, se ve por acá, pero si necesita utilizarla, bueno, por acá, ¿no? Entonces, ahora, en este tipo de procesos está regulado por una serie de hormonas, ¿sí? Que son estas que pinto ahí. Entonces, en los procesos catabólicos, ¿sí? La hormona central, digamos, es el glucagón, ¿sí? Que, entonces, este, cuando uno está en energía, el glucagón va a hacer que, este, se genere el proceso glicolítico aquí y, entonces, uno pueda, este, utilizar la, la energía almacenada. Eh, la, la hormona complementaria al glucagón es la insulina, ¿sí? Entonces, cada que come uno alimentos, entonces, se libera insulina para, entonces, tratar de que la glucosa que, extra, que, 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 que está uno ingiriendo, pues, se, 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 se lleve a las, a las células, ¿no? Y, entonces, dependiendo si estamos en un estado de hambre o de saciedad, entonces, una u otra van a, este, aumentar en forma regulada y esto va a dar lugar a que las cantidades de glucosa en la sangre traten de no sobrepasar ciertos límites muy estrictos, ¿sí? Lo mismo que el glucagón. Entonces, eh, entonces, todos estos procesos están en, en regulación continua. Además, de, de estas hormonas, tenemos otras, eh, hormonas que participan aquí en, en este, en este ciclo, como la epinefrina y los glucocorticoides, que son hormonas asociadas al estrés, ¿sí? Entonces, eh, pues, muchos de los estudiantes de medicina, según me contaba Cris, pues, están sujetos a un estrés continuo, ¿sí? Pues, porque, este, es, es muy demandante, ¿no?, este tipo de carreras. Y, por supuesto, los de física y todos los que están aquí, se supongo que están, este, en un estado parecido. También la gente, ¿no?, que va a trabajar todos los días en el metro y tarda tres horas, ¿no?, y, este, y se suben vendedores y, este, con música a todo volumen, etcétera. Bueno, esto genera un estado como de alerta en el organismo que, este, da lugar a un estrés continuo que, eventualmente, eh, está haciendo que se sobreactiven este tipo de, de procesos. Y, de este lado, pues, tenemos, por ejemplo, a los, este, esteroides sexuales que, eh, bueno, eh, en algún sentido tendrían un efecto benéfico, ¿no?, en, 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 en este tipo de, este, de reacciones. ¿No? Eh, pero entonces, pues, eh, este tipo de componentes, eventualmente, pues, tenemos que tomarlas en cuenta cuando queremos desarrollar, pues, un, una, un modelo, ¿no?, de cómo es que se genera, eh, la diabetes en el, en el organismo. Y, eh, bueno, este creo que es, este, similar. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Sabes qué, en qué proporciones más o menos en una persona normal, en, por ejemplo, proteínas, típicamente, cuánto va a generar energía y cuánto va a la mantenimiento de, 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 por ejemplo, de los tejidos musculares y, igual para los lípidos, etcétera, ¿no? Sí, o sea, la, la, la componente principal son los carbohidratos. Ajá. Sí, que, no me acuerdo muy bien otro de los números, pero ponle que sea del orden de 60%, pero, es un decir, ¿no?, pero es, es, es la componente principal y que sabemos que es la de rápida acción. Sí, ¿sí?, ¿sí?, eventualmente, cuando no se dispone de la cantidad suficiente de carbohidratos, entonces puede empezar a actuar la energía almacenada en las grasas, que es como de más lento, este, utilización. La energía asociada en, este, a nivel de, este, ácidos, esa nunca se usa, salvo cuando uno está en el, en el, en el aconcagua, ¿no?, ahí perdido y que, ¿sí?, sin comer. Entonces, bueno, este, este, la energía solo se almacena en el cerebro y el corazón y es como el tanque de reserva, ¿no? Entonces, este, estos son los, los principales, este, participantes. Por otro lado, muy, la mayor parte de la energía que gastamos, este, es la del cerebro, ¿sí?, que utiliza como el 60% de los recursos energéticos. Entonces, pues, bueno, es, es bueno mantenerse, este, mentalmente activo, ¿no? Bueno, entonces, de estas reacciones, que haya, este, algo que es importante es que esta última no es reversible como esta, como estas que están acá más, más arriba, ¿no? Y, entonces, ¿esto en qué se traduce? En que, si eventualmente, eh, no necesitamos de energía para desarrollar nuestras actividades, esto es, tenemos un estilo de vida sedentario, entonces, eh, dado que no se necesitan moléculas de ATP, entonces, este ciclo, pues, continúa sin generar estas moléculas, y, entonces, esto empieza a acumular el acetil-CoE, aquí en esta parte del ciclo. Y, entonces, esto da lugar a que eventualmente las reacciones, en vez de dar el ciclo completo, se vengan por acá. Ahora, déjenme ver, por ejemplo, este, ¿sí? O sea, si, eh, el glicerol, ¿sí? En vez de convertirse en glucógeno, ¿sí? Este, bueno, está este, pero también están los ácidos grasos, que eventualmente, eh, eh, pues, van generando más ácidos grasos, y esto se va acumulando en el tejido adiposo. Y también, este, el exceso de ingesta de proteínas, ¿sí? Hace que esto se venga por acá, ¿sí? Y, eh, creo que no puse la reacción. Sí, bueno, hagan de cuenta, hace esto, y se viene por acá, ¿sí? O sea, no se produce energía, se genera más tejido adiposo, y ese es, pues, se acumula en el organismo. Entonces, pues, el estilo de vida moderno, pues, está aquí, este, el diagrama muy claro de cómo es que va, va uno acumulando, ¿no? Pues, este, energía y grasa, etcétera, en el cuerpo. Y, eh, y esto, eventualmente, va a dar lugar a una respuesta inflamatoria crónica, ¿sí? Que es el segundo componente importante en la diabetes. Entonces, eh, en nuestro país, ¿sí? Hasta hace unos 30, 40 años, la, el principal mal de la población en general era la desnutrición, con la consecuente, este, inmunosupresión, aumento en las susceptibilidades a la infección. Y, eh, bueno, entonces ustedes saben que, este, pues, bueno, la gente, pues, se moría por falta de nutrición, básicamente. Eh, 30, 40 años después, esta situación ha cambiado y, eh, el, el, el mayor mal, ¿sí? A, este, a nivel social, a, este, en cuanto a gastos, a recursos, etcétera, es la sobrenutrición. Por supuesto, no quiero decir que la desnutrición no exista en ciertas regiones del país, ¿no? Un poco como mencionaba Cris, ¿no? Este, por ejemplo, los indígenas de la sierra allá de, eh, Chihuahua, por supuesto, están sujetos a niveles de desnutrición muy altos, o, este, Chiapas, este, Guerrero, etcétera, ¿no? O Oaxaca. Entonces, bueno, esto sigue existiendo en nuestro país, pero la sobrenutrición actualmente se, eh, consume como el 40% de los recursos del seguro social, ¿sí? Y, entonces, eh, asociado con la, eh, sobrenutrición está una respuesta inflamatoria, este, crónica, ¿sí? Y que, eh, tiene mucho que ver con cómo se generan las respuestas inflamatorias en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, en nuestro organismo tenemos varios tipos de respuestas inmunes que están coexistiendo. La más primitiva que compartimos con el resto de los animales es la respuesta inmune innata, ¿sí? Que esta es una respuesta, eh, de corto tiempo, ¿sí? Y da lugar a una inflamación que, cuando la inflamación es aguda, entonces va a eliminar algún patógeno que haya, eh, algún, este, invadido al organismo. Eh, es poco específica, ¿sí? Y si funciona, eh, este, lo hace por un periodo de unas horas o días, y luego ya remite y se acaba. La otra respuesta que nosotros generan, que tenemos en el organismo es la adaptativa que compartimos con el resto de los vertebrados, ¿sí? Y esta es una, este, tarda más días en desarrollarse y es aquella relacionada con la memoria inmunológica, ¿sí? Es muy específica en el sentido de que si uno se enferma de paperas, ¿sí? O entonces 50 años después sigue uno inmune contra las paperas, porque se generó una respuesta inmune específica contra la gente que causó la, esa enfermedad. Entonces, de esta respuesta inmune innata funciona en base a lo que se llaman como toll light receptors, ¿sí? Que existe en la superficie de muchas células, eh, y entonces estos funcionan reconociendo motivos conservados que tienen, este, algunos de los agentes invasores, ¿sí? Entonces, déjenme ponerles esta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que las, hay bacterias que conocemos como gran positivas que tienen cierto tipo de lipoproposacáridos, ¿no? En su superficie y esto activa a toll light receptors, se llaman del tipo 1, 2 o 6, ¿sí? Este, tenemos otras, este, perdón, estos son lipoproteínas y estos son lipopolisacáridos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de, este, de invasor, si la molécula reconoce a este agente o a este o, este, hebras de ADN, etcétera, entonces va a dar lugar a una respuesta de tipo inflamatorio, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, el toll light receptors de tipo 2, pues va a estar activado por esa serie de, este, de mecanismos. Ahora, la cuestión es que vemos que, por ejemplo, este tipo de células reacciona con los lipopolisacáridos, o sea, con azúcares. Entonces, si los azúcares que andan circulando en la sangre no son ingeridos por las células para desarrollar el proceso metabólico normal, si son muchos, entonces eventualmente van a empezar a activar este tipo de respuesta inflamatoria y en forma crónica, ¿sí? Y, igual, ¿no? Este, tanto ácidos como grasas van a dar lugar a la… Carlos, entonces, en ese sentido es como por malidentificación. Sí. Ajá, es el mentí. Sí. Está haciendo un… Sí, se confunde la respuesta inmune y entonces se genera este tipo de respuestas, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo la doctora Marcia Iliart hizo un experimento con ratas. Entonces le dieron a beber agua muy azucarada, ¿sí? Entonces, eventualmente, en algunas semanas se vio que estas ratas, además de estar gordotas, bueno, estar obesas, había un fibrosis en el tejido linfático, que es una de las formas asociadas a este tipo de respuesta inflamatoria, ¿sí? Y sin tener ningún agente invasor ni nada, ¿no? Las ratas están en un ambiente stale, etcétera. Entonces, era solo por la alimentación que desarrollaban este tipo de respuesta. Y se confunde en el sentido, ¿no? Entonces, no se activa cuando hay concentración, digamos, normal de azúcar ahí en el sangre o algo, ¿no? Pero sin embargo, hay posibilidad de confundirse, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay otro detector, algo de concentración? Lo que quiero decir que ya. Entonces, no veo como se confunde o no, es una función de la concentración. Sí. Es que estos receptores son de baja afinidad. Entonces, necesita uno, o que haya, o que se le atine exactamente a la conformación del receptor, pero si no, pues que haya muchos, ¿sí? Si hay pocos, entonces, pues es menos la probabilidad de confundir. Y, bueno, aunado a esta respuesta inmune inflamatoria, existe una respuesta inmune reguladora que trata de mantener el equilibrio. Todo esto son puros equilibrios. Entonces, esta respuesta inmune reguladora da lugar a la liberación de una serie de citocinas que en principio tratan de reducir la inflamación, pero que eventualmente, y esta es la culpable, la TGF-beta, que da lugar al desarrollo de la fibrosis de la que hablé al principio, ¿sí? Entonces, el hecho de que se esté generando esta respuesta inflamatoria conduce a la reguladora y que por mantenerse en forma crónica hay un exceso de esta citocina y entonces esto da lugar a este tipo de procesos que eventualmente van destruyendo la funcionalidad de los tejidos. La definición, si quieres decirlo, es de inflamación, es esencialmente emitiendo ese exceso, por ejemplo, de cytokines o algo así. Sí, bueno, de inflamación crónica. O sea, este tipo de citocinas se emite en cualquier lesión, ¿no? Cuando uno se astilla o se pica con una aguja, inmediatamente empieza a ocurrir este tipo de procesos y da lugar a la liberación de inflamatorias y las proinflamatorias eventualmente dan lugar a que se produzcan las reguladoras. Entonces, cuando desaparece la herida, cuando se cura, entonces ya se acaba la inflamación. Ahora, cuando es crónica, en parte derivada por la sobrenfusión, el sedentarismo, el estrés, que son así como los tres canallas de esta película, entonces todo esto está en acción constante. Entonces, para estudiar este tipo de procesos, ¿no?, pues uno recurre a las pedas regulatorias, ¿no?, complejas, es el tipo de formalismo que hemos empleado, pues va de diferentes investigadores, ¿no?, para estudiar este tipo de fenómenos. Entonces, pues, como quizás muchos de ustedes todavía no están enterados, ¿no?, de cómo funciona este tipo de mecanismos, este tipo de mecanismos está inspirado por una metáfora, ¿sí?, propuesta por Conrad Warrington para tratar de entender cómo es que las células alcanzan diferentes estados de diferenciación, ¿sí?, cómo a partir de una célula progenitora, una célula troncal, ¿sí?, la célula puede decidir entre diferentes destinos. Entonces, él proponía que era como una especie de paisaje epigenético en la cual diferentes procesos, pues, este, hacían que esta célula fuera cayendo, ¿sí?, por alguna de estas, este, valles, ¿no?, y se estacionaba en alguno de estos y alguna, por ejemplo, esto se podría asociar con la generación de células de la retina, ¿sí?, o del intestino, o de lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, esta, en esta metáfora, uno tiene que suponer que el paisaje, este, pues, tiene en forma subyacente una serie de interacciones, este, que le dan forma, ¿sí?, donde cada una de estas barritas que están acá, pues, aquí en esta imagen están como sujetando por cables, ¿no?, a una superficie que está arriba, entonces, dependiendo del grado de tensión, pues, se genera la topología, o bueno, la geometría del paisaje. Entonces, estas serían acciones reguladoras que interactúan estas unas con otras y que podrían ser, este, genes, factores de transcripción, citocinas, factores de crecimiento, etcétera. Entonces, todos están en una acción en las que unos promueven la acción de otros y inhiben, ¿sí?, la acción. Entonces, pues, del resultado de este tipo de acciones, eventualmente, pues, uno podría hacer que ganara, en algún sentido, el desarrollo de una célula del tipo A o una del tipo D. Entonces, por ejemplo, en esta imagen se ve como el incremento en la metilación, por decir, podría dar lugar a que una célula se transformara en cierto tipo. Entonces, la herramienta matemática que utilizamos para describir este tipo de redes en su forma más rudimentaria, digamos, es la lógica booleana. La lógica booleana es una lógica que admite variables con valores de verdad, 0, 1, apagado o encendido, y estas variables booleanas permitirán construir proposiciones lógicas que expresarán las relaciones entre los elementos que están conformando nuestro sistema, y a partir de ahí uno puede generar inferencias, ¿sí?, que en este caso están determinadas por las soluciones de las ecuaciones que describen estas relaciones. Estas variables de tipo booleana pues tienen que satisfacer una axiomática en las cuales uno describe como la acción conjunta de elementos en los cuales este operador es el operador AND, y este que está aquí es el OR. Entonces, cualquier proposición lógica uno la puede construir en estos términos, ¿sí? Entonces, tal cosa ocurre si tal y tal y tal y no ocurre si tal, ¿sí? Entonces, y estas, y entonces van a satisfacer estas reglas, ¿no? Por ejemplo, esta me dice, si existe algo y no existe esa misma cosa, entonces, bueno, pues no hay nada, ¿no? O sea, porque es o no es, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto tenemos que tomarlo en cuenta pues cuando queremos construir relaciones, ¿no? Entonces, a su vez también uno puede empezar a construir sus relaciones, en nuestro caso lo hacemos revisando literatura de, por ejemplo, si tal molécula, tal, anticuerpo, tal, inhibe la acción de tal, entonces llega uno a una conclusión. Si la promueve, entonces tal. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo se construirían las tablas de verdad mínimas en términos de, por ejemplo, aquí el calificativo I nos diría si A es falso y B es falso, pues entonces la acción conjunta de ambos pues es falso. O si A es verdadero y B es verdadero, pues entonces A y B es verdadero, ¿no? Etcétera. Esto lo aprende uno en prepa, ¿no? ¿Sí? Y satisface relaciones muy similares a la teoría de conjunto. También vemos que, por ejemplo, el calificativo O nos dice si A es falso o B es verdadero, entonces la acción conjunta pues es verdadero. Y así. Entonces, pues uno puede ir construyendo proposiciones compuestas, ¿no? Por ejemplo, en esta nos dice que A promueve la activación de D, B la inhibe y C también la promueve. Entonces, dependiendo de si este está activado, este está inhibido y este está activado, etcétera, entonces esto me va a dar lugar siguiendo las reglas de la algebra booleana pues A al estado final en que vamos a encontrar a D. Entonces vemos que, por ejemplo, si A está inhibido, B está activado y C está inhibido, entonces D va a estar inhibido. Y así uno puede ir construyendo cada vez proposiciones lógicas más generales. Entonces, aquí, por ejemplo, veríamos que si tenemos la acción del factor de transcripción 1 que hace que se exprese el GENE 1, ¿sí? también tenemos el factor de transcripción 2 y el 3, entonces estos cuando se activen en forma simultánea van a dar lugar a que el GENE 4 que está asociado a la acción de estos tres eventualmente pues se active o esté inhibido. Entonces, este tipo de representaciones nosotros lo podemos escribir en términos de mapeos dinámicos en los cuales si nosotros suponemos que el nivel de expresión de cada uno de esos genes está determinado por esta función sigma 1, sigma 2 o sigma 3, entonces en este mapeo vemos que el estado de activación del GENE 4 en el instante T más 1, ¿sí? donde ese 1 pues es un 1 que uno establece así en forma arbitraria va a estar determinado por qué en qué estado estaban los otros tres en el instante anterior, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que uno establece esta regla, ¿sí? Y entonces si si uno dice ah bueno el GENE 1 estaba en el estado 1, el 2 en el 0 y el 3 en el 1, en el instante posterior el GENE 4 pues va a estar en el estado 1, ¿sí? Y entonces va a existir una proposición para cada uno de los genes que está aquí participando en esta interacción de manera que si uno por ejemplo dijera bueno voy a suponer que mi estado que mi sistema está en un estado en el que el 1 vale 1 el 2 vale 0 etcétera ¿no? así al azar. Entonces por medio de esta regla todos los genes se van a actualizar ¿sí? O sea van a alcanzar un nuevo valor en el instante T más 1 luego dado ese nuevo valor de nuevo siguiendo la regla van a alcanzar otro diferente en el instante T más 2 y así ¿sí? Entonces eventualmente lo que se ve es que este tipo de sistemas puede alcanzar un estado de equilibrio en el cual el estado del gene y el que sea al tiempo T más 1 es el mismo que el que tenía al tiempo T entonces aquí el sistema ya alcanzó un estado de equilibrio ya no puede evolucionar ¿sí? 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 ¿se llegó a comprobar eso? ¿modificando los valores? ¿o cómo? Sí bueno esta es una propuesta matemática y entonces en esta propuesta uno dice si la red que construí que propuse está bien construida o sea tiene que tener sentido si está bien construida entonces uno de los estados de equilibrio de la red por ejemplo va a corresponder a que la célula adquiera un patrón de expresión consistente con que sea célula de ojo ¿sí? que el gene tal esté activado el tal no esté expresado etcétera todo lo que te define lo que sea una célula de ojo si se puede usar ¿no? ¿sí? No sé si se ve la idea, ¿no? Entonces, cada uno de estos mapeos dinámicos me va a generar diferentes estados. Hacia una estirpe celular, por ejemplo. Y caracterizada por la expresión o por la inhibición de esos diferentes factores de transcripción, por ejemplo, o de genes. Sí, la actualización de cada elemento es de forma sincrónica, o una se actualiza, otra no. Ok, y eso afectaría el estado de las ecuaciones, hacerlo de forma sincrónica o no. ¿Y cómo controlamos que esto sea sincrónico? Sí. Sí, o sea, la pregunta que hace su compañera es si cada uno de los genes actualiza su valor al mismo tiempo, en forma sincrónica, ¿sí? Esa es una posibilidad. Otra es que lo hicieran en forma sincrónica. Por ejemplo, que el estado del gene 1 estuviera determinado por temas 1, pero el del 3 estuviera determinado por temas 4. Entonces, uno... En principio, este tipo de tablas también es válida, ¿sí? O sea, no hay reglas que les diga a uno, esto tiene que ser así. Uno construye y ve si funciona, ¿sí? Entonces, como les decía hace rato, puede funcionar si las reglas están bien hechas. Entonces, para eso necesita, por supuesto, uno la participación de biólogos, médicos, biomédicos que tengan control, ¿no?, de lo que está uno modelando, ¿sí? O sea, esto es necesariamente interdisciplinario. Y a veces, por ejemplo, se genera un patrón de expresión que no se observa en la naturaleza. Entonces, eso quiere decir que hay que modificarlo, ¿sí? Que quizás no incluyó una o una interacción que estaba ahí o que la incluyó en forma defectuosa, ¿no? Entonces, todo esto es prueba y error. Ahora, entonces, esto le va a dar lugar a uno a... Sí, bueno, esta forma de aproximarse, como decía, a una serie de patrones de expresión, ¿sí? De activación e inhibición. Déjenme preguntar hasta qué hora tenemos. No, eso quiere decir que... Obviamente, sí, sí. Sí, bueno, está bien. Sí, bueno, sí, bueno. Entonces, decía, esta es una primera aproximación. Por supuesto, todos sabemos que las activaciones, las expresiones, etcétera, no son generalmente esto está o no está, sino se da con ciertos grados, ¿sí? O sea, hay concentraciones, ¿no?, de moléculas que dice uno, ¿sí? Tengo tal concentración, ¿sí?, que es una concentración alta o baja, etcétera. Entonces, todo admite niveles continuos de expresión. Entonces, para generar una caracterización más realista todavía que esta primera, entonces, lo que hace uno es introducir lo que conocemos como lógica difusa o lógica borrosa, poxilogics, ¿no?, en inglés, que, este, bueno, fue implementada por Sadea ya por 1965. Y entonces, él lo que quería era considerar propuestas lógicas que no fueran necesariamente totalmente válidas o totalmente falsas, ¿sí? Como decir, bueno, esta agua está tibia. Bueno, ¿a partir de cuándo puede uno decir que está tibia, no? Y no que está caliente o fría. Entonces, uno tiene que admitir, introducir variables que adquieren valores de verdad, pues, entre cero y uno, ¿sí?, donde cero es no pasa y uno es, este, pasa totalmente. Y, por ejemplo, uno puede considerar, este, grados de belleza, ¿no?, por decir, entonces tenemos aquí individuos totalmente horrorosos, ¿no?, que hay consenso, ¿sí? Y, bueno, tenemos ahí una muchacha muy linda, ¿no?, entonces uno dice, bueno, esto es un horroroso, esto es muy bonito. Entonces, uno puede asignar diferentes calificativos. También puede uno considerar, bueno, la gente que es inteligente y de buen corazón, ¿no? Bueno, vamos a suponer que una está distribuida así y otra así y entonces hay gente que quizás estará, compartirá ambas características, otras que solo una u otra, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de proposiciones es las que consideramos con la lógica, esta, borrosa. Y entonces, lo que hacemos ya en forma, este, para hacer la matemática es traducir, ¿sí?, este, cómo, o sea, cómo se convierten los calificativos lógicos en funciones continuas. Entonces, la propuesta de Sadeh, sí fue decir que, este, QI y QK se traducen en el mínimo entre estas dos funciones. El OR se traduce en el máximo de las dos funciones y el NOQI como 1 menos QI. Entonces, uno puede hacer cálculos, ¿no?, con esta identificación. A mí me gusta hacer esta identificación, ¿sí?, que no sé quién la propuso. Entonces, yo la llamo probabilística en el sentido de que satisface reglas similares a, este, propuestas probabilísticas. Entonces, aquí el I se traduce en QI por QK, ¿sí? El O se traduce en QI más QK menos QI por QK y el NOQI por 1 menos QI. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que, este, QI es falsa. Entonces, cero por algo es cero, entonces esto va a ser falso simple, ¿sí? Esto solo va a ser verdadero si QI y QK valen 1. Entonces, 1 por 1 es 1, entonces la proporción es verdadera. Esta, supongan que, este, QI y QK son verdaderas. 1 más 1 me da 2, menos 1 es 1, entonces la proporción es verdadera. Si solo 1 es verdadera, 1 más cero es 1, menos 1 por cero que es cero, 1 menos cero es 1, entonces es verdadera. Y al revés, si una vale cero y la otra es 1. Solo si las dos valen cero, pues cero más cero es cero, menos cero, cero. Y, finalmente, esta me dice que NOQI es lo mismo que 1 menos Q. O sea, si QI es verdadera, entonces la proporción es falsa. Y si QI es falsa, pues entonces la proporción es verdadera. Entonces, esto, bueno, uno muestra que satisface la axiomática del álgebra booleano. Entonces, esto lo tiene uno que, a su vez, o sea, esto nos da la forma en que una proposición lógica se traduce a una expresión continua. Pero, aparte, quiere uno que esta expresión se comporte como las relaciones discretas. Entonces, ¿se acuerdan que la relación es discreta? Algo o es cero o es uno. Bueno, esto, ¿cómo lo suma uno? En términos de una función de este tipo que es una logística, en la cual, básicamente, este tiene este tipo de comportamiento. Entonces, si el argumento es menor que un cierto nivel umbral, esto es básicamente cero. Si es mayor que ese nivel umbral, entonces el comportamiento se vuelve uno. Entonces, lo que hace uno es introducir mi propuesta lógica traducida al cautino en esta función, este, ¿cómo lo llamé? Logística. Y entonces, este es tal que, si la proporción es verdadera, y es verdadera respecto de un cierto nivel umbral, que normalmente toma uno como punto cinco, o sea, la mitad. Entonces, bueno, entonces, este tipo de función me permite traducir las propuestas lógicas en algo que, básicamente, o está inactivado o está activado, y qué tan rápido se activa depende de este parámetro beta que está aquí, el cual, si el beta es chiquito, entonces esto se comporta así. En cambio, si el beta es grandote, esto es así, un escalón así muy definido. Entonces, dado esto, si uno construye, ¿sí?, ecuaciones para los valores de expresión de las variables de la red, ¿sí?, en términos de ecuaciones diferenciales, ¿cómo cambia esto? Entonces, uno dice, bueno, entonces, el valor de expresión, ¿sí?, del nodo y, ¿sí?, la tasa de cambio va a estar determinada por, pues, bueno, la proposición lógica y por un cierto factor de decaimiento presente en todos los fenómenos biológicos. En un fenómeno biológico, si no hay algo que esté activando, entonces, aquello que está expresado, pues, va a decaer en forma exponencial. ¿Sí? Entonces, este decaimiento es tal que, si esto no existe, entonces la solución de esto es que QI va a decaer exponencialmente. Entonces, combinando estos dos procesos, pues, tiene uno una serie de ecuaciones diferenciales que es lo que determina la dinámica de mi red, ¿sí? En particular, si este parámetro de decaimiento es muy grande, entonces, este, la cosa va a decaer, ¿no?, en un tiempo muy cortito. En cambio, si este parámetro alfa es pequeñito, entonces, esto va a hacer que la cosa se mantenga activada, por ejemplo. ¿Sí? Por mucho tiempo. Entonces, este alfa I es que me determina qué tan rápido decae un proceso. ¿Sí? No necesariamente, o sea, el biofeedback está aquí en la forma de esta WI. ¿Sí? Entonces, si tú quitas el biofeedback y todo lo demás, entonces, bueno, el sistema decae. ¿Sí? En cambio, si existe biofeedback, esto te permite equilibrar el decaimiento con que esté autoactivando. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, esto a su vez nos introduce jerarquías de tiempos característicos de expresión, ¿sí? Que, entonces, nos va a separar la dinámica, ¿sí? De las variables en unas que alcanzan rápidamente su estado de equilibrio y otras que son más lentas, que en general son como las que van conduciendo al sistema. En todos los sistemas dinámicos, ¿sí? Es importante tratar de localizar jerarquías de tiempos de expresión, ¿sí? O nosotros, ¿no? Sabemos que tenemos planes de corto plazo y planes de largo plazo. Nuestros planes de corto plazo son, bueno, al rato tengo que ir a comer, etcétera. Tenemos planes de largo plazo, me tengo que doctorar el año, me voy a casar, lo que sea, ¿no? Entonces, en general, los planes de largo plazo, pues, van como, ¿no? Así nuestras acciones, ¿no? Así las fuertes, ¿no? Y entonces, pues, dado esto, uno puede empezar a proponer redes de interacción del sistema que está uno estudiando en la escuela. Por ejemplo, en esta, que es una red mínima, pues, vemos que están algunos de los factores de los que les hablé hace rato, como los ácidos grasos libres, ¿no? Que darían lugar a las respuestas estas de tipo inflamatorio, las citocinas proinflamatorias, hay factores genéticos que hacen que los procesos metabólicos se desarrollen con mayor o menor eficiencia, el estrés, ¿sí? El estar sujeto a alguna infección, ¿sí? Por ejemplo, hay cánceres asociados a infección por cierto tipo de virus que, entonces, dan lugar a ese tipo de procesos inflamatorios crónicos, fumar, etcétera. Entonces, esta fue nuestra primera red, ¿sí? Y que no es la que voy a discutir aquí, pero que fue como la que nos permitió ir englobando cuáles eran los factores que nosotros deberíamos incluir en una descripción realista del sistema. Y, entonces, y esto es porque, ya que revisa uno la literatura, pues, entonces uno ve que hay una serie de factores a nivel macroscópico, digamos, que caracterizan un estado de homeostasis metabólica en la que el ser humano está equilibrado, trabaja bien, etcétera. Y otros en los que esa serie de factores, pues, hace que se empiecen a manifestar síntomas en esta ilustración, pues, asociados a los problemas de alimentación excesiva. Y en donde los principales factores que están involucrados en el desarrollo de la diabetes, pues, están obviamente el páncreas, el hígado, el cerebro, el músculo esquelético, ¿qué más? Este, la, el tejido graso y, este, células del sistema inmune como los macrófagos. Entonces, son los, este, órganos en los que nos debemos, debemos enfocar para hacer nuestra descripción. Entonces, de esos, este, bueno, les decía, tiene uno, por ejemplo, al páncreas y uno puede empezar a establecer relaciones, ¿no?, de, este, cómo está, cómo determina la fisiología del páncreas y la producción de ilumina, pues, con los diferentes tipos de fisiologías en los diferentes, este, órganos. Tanto en el estado de, este, de homeostasis metabólica como en la de síndrome metabólico, que es un estado en el cual está alterado el proceso metabólico, este, del que les hablé hace, hace un momento. Entonces, uno empieza a localizar cuál de estos factores están alterados. Como son tantos, pues, no quiero, este, matarlos, ¿no?, describiendo cada uno de ellos. A su vez, ya, uno tiene que empezar a ver dentro de cada órgano en particular, ¿sí?, pues, cuáles son los procesos, este, que uno calificaría como centrales, que, digamos, serían estos, y cuáles son los accesorios. O sea, una cuestión aquí es, dada que uno proponga una red de interacciones, nuestro objetivo va a ser tratar de establecer cuál de estos nodos de la red es central y cuáles son accesorios, en el sentido de que están siendo controlados por nosotros. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, el hígado, cómo funciona en estado normal y cómo en estado de síndrome metabólico, ¿sí? ¿sí?, este, las, este, el tejido adiposo, etcétera, ¿no? Entonces, hemos tenido que tomar en consideración todos estos diferentes tipos de tejidos, el músculo esquelético, el nuevo en estado sano y el síndrome metabólico, el cerebro, ¿sí? Que, por cierto, no, nosotros no lo consideramos en nuestra descripción porque es demasiado complicado. Entonces, suponemos que su acción es, este, está indirectamente determinado solo a través de considerar de que existe estrés, que el estrés, ya sabes, el estrés genera inflamación. Y luego ya, a nivel celular, pues uno tiene que estar en cuenta un montón de mecanismos, ¿no? Entonces, pues tiene uno que decidir cuáles de estos, ¿no? En realidad serían los centrales. Entonces, para aquí, uno necesita, este, biomédicos, ¿no? Gente que sepa de veras de biología, ¿no? Lo mismo, este, los hepatocitos, ¿no? Ese sería un ejemplo de cómo funcionarían en estado normal y de síndrome metabólico. Este, y en donde, por ejemplo, este proceso, este diagrama que les pinté hace rato de cómo es el ciclo metabólico, digamos, se inicia a este nivel, este, creo que es el receptor de insulina, por ahí están los receptores, los que permiten el ingreso de el, ¿cómo se llama? La glucosa y, eventualmente, todo esto se va yendo hacia acá y es aquí en la mitocondria donde se efectúa el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, pues todo esto está así como en un balance continuo. Entonces, la red que propusimos nosotros está basada en lo que consideramos que son los nodos centrales de las células pancreáticas, la red de adipocitos y macrófagos, el músculo esquelético y los hepatocitos. Ahora, cuando la estudiante que está desarrollando su trabajo presentó este proyecto para su candidatura, le dijeron, este, no, no, te tienes que centrar, por ejemplo, en estos dos, porque ya aquello es demasiado, ya si lo quieres hacer con detalle, ¿no? Entonces, bueno, pues fue lo que hicimos y entonces lo que hicimos fue considerar una red de factores para las células beta pancreáticas en donde, por ejemplo, aquí señalo los diferentes factores que están contemplados, ¿no? Por ejemplo, la respuesta del estrés, ¿no? Que está por allá asociado a las moléculas que señalamos arriba, este, el estómago, ¿no? A través de la producción de grelina, que es la hormona que nos dice que tenemos hambre, el intestino delgado, ¿sí? Pues que va a digerir, participar en la, este, en descomponer, ¿no? Los alimentos, el ejercicio que va a activar esta vía metabólica, este, las grasas circulantes que eventualmente va a activar a los to-life receptors, ¿sí? Y entonces esto va a entrar en un ciclo, etcétera. Entonces, generamos dos redes diferentes, ¿no? Para los hepatocitos y para las células pancreáticas, una serie de reglas que ingerimos de revisión de la literatura. Y entonces, de este tipo de reglas, lo primero que hicimos fue determinar los estados de equilibrio del sistema. Entonces, encontramos que algunos, una serie de esos estados de equilibrio, no todos, podríamos identificarlos con lo que, este, suponemos que es el estado de salud, otro que conocemos como de síndrome metabólico, y otro como de diabetes tipo 2, en las cuales, entonces, decimos un estado de, eh, metabólico, perdón, de síndrome metabólico, pues, bueno, la generación de insulina todavía funciona más o menos normalmente, este, la, los factores, está presente un factor inflamatorio como es, este, el NF-k beta, ¿no? Este, o están activados los to-life receptors, etcétera. Entonces, pues, uno tiene estos tres estados diferentes y, eh, por ejemplo, vemos que en el estado de diabetes tipo 2, eh, ya la insulina que está hasta allá arriba ya no está siendo producida, ¿sí? Está, está blanquito. ¿Sí? Y, entonces, eh, quiero recalcar que además estos estados obtuvimos un montón de otros estados que serían como mezclas de estos que estoy señalando acá, en, pues, bueno, o sea, el sistema es demasiado amplio, ¿no? Pero, entonces, lo importante es que sí pudimos localizar estos estados y, en particular, esto, ay, perdón, es que ya está. Entonces, estos que están aquí, estos son los que pueden estar en un valor intermedio, los que están en gris. Entonces, bueno, una vez que localiza uno los diferentes estados, bueno, o sea, de entrada, esto nos dice que la red está razonablemente bien construida, como preguntaba su compañera. ¿Cómo sabemos que esto resulta, no? Bueno, porque nos da resultados que son compatibles, ¿no?, con las observaciones clínicas. ¿sí? 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 ¿dónde está? Aquí está. Ah, sí. ¿apoptosis? Claro. Sí, entonces, ¿diabetes? Efectivamente, la apoptosis es la muerte celular programada, y entonces vemos que es bueno que la red lo previste o es consistente, ¿no? entonces, bueno, ya que está... Por ejemplo, con ghrelin, pero ghrelin sí es asociado con el apetito, ¿no? Sí. Pero, ¿es ghrelin qué? Entonces, lo que quiere decir que obviamente hay ghrelin en el estado sano también, ¿no? Sí, se está produciendo en forma normal, digamos, está... Ajá, pero en ese sentido, 0, 1 corresponde a, esencialmente, tienes un umbral para decir que si es normal o no es normal, o... Lo que quiere decir es que hay un nivel de ghrelin en cualquier estado, ¿no? Entonces, ¿qué quieres decir por blanco, blanco? Sí, blanco, blanco, sí, sí, o sea, que está activada, bueno, que está funcionando normalmente, sí, y aquí, bueno, que no, que no está funcionando en forma normal. Pero en forma red, estás diciendo que ni siquiera está en el sentido de que es inactivado, pero en realidad, bueno, entonces dices ahí abajo, ¿no? Entonces, white color represents a value of zero inactivado. A ver, déjame ver. Ah, sí, 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 el negro es activado, o que aquí diría que la grelina no está activada. Obviamente está, ¿no? Entonces, pero, es más bien que es la interpretación de qué significa inactivado, activado. Que no está sobreactivado. Es sobreactivado, entonces, en ese sentido, en la práctica no significa que no está, es, ha de ser que implícitamente en las ecuaciones algo, estás poniendo un umbral, tal que inactivado es abajo de ese umbral. Sí. Ok. Valor basal, ¿no? Claro. Exactamente. Eso tal vez explica por qué los pacientes diabéticos están comiendo y comiendo, porque hay una alteración en la grelina, entonces nunca tienes así. Exacto. Sí, entonces, por supuesto, este sistema también todavía es muy rupestre, ¿no? Entonces, tendría uno que establecer, por ejemplo, los niveles umbrales en los, así, en forma más precisa para cada uno de los factores que está contemplado. Aquí, por ejemplo, los niveles umbrales, como les dije, van en punto cinco, ¿sí? Pues que es un valor arbitrario, ¿no? Pero uno ya tendría que ir como afinando, ¿sí? a la red, ¿no? La esencia está diciendo estas son las características en términos de activado o inactivado de este conjunto de factores, pero no está diciendo cómo llegamos de uno al otro, ¿no? No, no, esos son los estados de equilibrio compatibles con este sistema. Sí. Y, entonces, esto sería para los hepatocitos, es algo similar. Y aquí, en este tipo de simulación, lo que estamos haciendo es, bueno, ver qué pasa si partimos de un estado que llamamos de salud, si podría ocurrir una transición a un estado de síndrome metabólico en la red de células beta. ¿sí? Entonces, lo que hacemos es partir del estado en que, por ejemplo, hay una producción alta de insulina, que es la línea amarilla, y entonces lo que hacemos es para cada uno de los nodos alterar el valor este de expresión, ¿sí? Las alfas aquellas que les mencioné. Entonces, por ejemplo, aquí estamos suponiendo que hay una expresión disminuida de insulina y de este factor que es un factor que participa en la homeostasis celular y da lugar a proliferación y a que la célula se mantenga viva. Una serie de procesos, ¿no? Unidades, Carlos, es tiempo. Tiempo es, a este nivel es arbitrario, ¿sí? Obviamente. O sea, bueno, sería... 20 segundos para decir 20 años es bien relevante. bueno, sería, o sea, el factor que estamos considerando que determina los tiempos aquí es este tiempo de decaimiento, esta alfa, que inicialmente suponemos que vale uno para todos los nodos y luego lo que hacemos en este tipo de simulaciones es subirlo por arriba o debajo de ese uno. Entonces, ese uno sería un tiempo característico de expresión de estos procesos que son, digamos, del orden de este... pueden ser de horas o de segundos dependiendo del proceso específico. Entonces, lo que hacemos es decir, vamos a suponer que todos los factores tienen un cierto tiempo característico, entonces, ¿qué pasa si eso decae o se expresa por más tiempo que ese uno? Entonces, uno tiene que ser fijado pues de acuerdo allá a la experiencia clínica. Sí, es vital en el sentido que ya, entonces, para poder distinguir entre un modelaje, digamos, de procesos fisiológicos de corto tiempo, es algo crónico que desarrollas 20, 30 años de tu vida, ¿no? Sí, entonces, acá, los tiempos largos están un poquito asociados a este... ¿de qué estado estás partiendo? Si estás en el de salud o en el de síndrome metabólico o ya estás en el de diabetes, ¿no? Aquí supones que ya estás en un estado y aquí nos preguntamos si uno puede transitar a otro. Por supuesto, preguntas finas como las que haces no están todavía, no pueden ser respondidas por este tipo de modelos. Importante, poder ver hasta qué punto se puede hacer un modelo, digamos, natural, tal que se sale salud hasta síndrome metabólica con un tiempo natural, ¿no? Entonces, si tienes un sistema de ecuaciones tal que pasas de salud hasta síndrome metabólico en dos horas, no es muy sensato. Entonces, ¿cómo tan sensible es el conjunto, el modelo a poder ajustar tal que sale naturalmente, ¿no? Como, no sé, diez años o qué sea, ¿no? Sí, entonces, sí, lo que dices es factible, ¿no? de utilizado. Necesitamos estudiantes a que, o sea, sí, o sea, tenemos que seguir trabajando. Esto todavía es en construcción, ¿no? Entonces, pero, digamos, a este nivel, por ejemplo, vemos que lo que hicimos fue ir variando los tiempos característicos de expresión de cada uno de los nodos y ver de ellos cuáles eran los que conducían así como a una expresión notable. En cambio, había otros que si los cambiaba uno, pues no pasaba mucho. Entonces, por ejemplo, vimos que cuando la insulina y este factor de señalización se expresan menos, entonces, bueno, vemos como otros factores, ¿no? Por ejemplo, la inflamación relacionada con la NF-K beta se disparan, ¿sí? O otra respuesta metabólica que se llama la Onfolded Protein Response, que es una respuesta asociada a proteínas que no están siendo dobladas correctamente y entonces este tipo de, o sea, la célula trata de reparar a través de esta respuesta entonces vemos que empieza a sufrir esta serie de oscilaciones. También la insulina vemos que está oscilando, ¿no? Fuertemente. Cuando en un estado sano uno espera que se mantenga oscilando pero dentro de rangos muy pequeños. ¿Sí? Pero aquí vemos que pasa de estar totalmente expresada a casi cero, ¿no? Bueno, a punto uno, etcétera, ¿no? Entonces esto quiere decir que no es un estado normal. Está alterado, ¿no? Ya estoy casi terminando, ¿eh? Este, en los hepatocitos no localizamos un estado propiamente de diabetes pero sí de síndrome metabólico. entonces también vemos como el mismo factor que estaba decrecido en el otro sistema pues da lugar por ejemplo a la sobreexpresión de la glucodontenogénesis, o sea, se empieza a acumular glucosa al almacenar, ¿no? en forma excesiva mientras que la este temas la glucogénesis se abate, o sea, este, se utiliza menos este, glucosa, ¿no? en generar energía. Eh, igual la inflamación que es esta línea verde pues también está sobre sobreactivada. Eh, también podemos aquí este, ver cómo podemos transitar de salud a diabetes en las células beta, bueno, también vemos cómo la insulina va decreciendo hasta que deja de producirse, ¿sí? y esto asociado a un factor de transcripción que se llama XBP1, o sea, está ahí y este, el rato regreso y, por ejemplo, la inflamación también está sobreexpresada, etcétera, ¿no? Aquí sería una transición hacia atrás de un estado de síndrome metabólico a salud, entonces aquí lo que hacemos es que pasa si disminuye este factor de transcripción y los lipopolisacáridos circulantes. Bueno, entonces vemos que por ejemplo la secreción de insulina entonces se mantiene aquí en un nivel así más más regulado, ¿no? Y la los tolai receptors, ¿no? dejan de activarse porque no hay suficiente azúcar circulando etcétera, ¿no? Entonces lo que nos dice es que si uno ejercicio y se pone a dieta y come menos pastel, etcétera, pues entonces uno puede regresar tener un estado de síndrome metabólico, o sea, un estado sano. Y finalmente lo que hicimos fue, bueno, dado que las dos redes estaban funcionando bien, pues luego las juntamos, o sea, la red hepática y la del páncreas, o sea, porque los estados conectados no necesariamente conducen a la misma expresión que los estados separados, ¿no? Porque ya están regulados, ¿no? unos con otros. una vez que las conectamos, bueno, vimos que de nuevo, pues podemos predecir la transición de salud a diabetes, ¿sí? en el sistema acoplado, en donde vemos como la insulina se muere y esto estaría asociado de nuevo a la disminución de la expresión de este factor de PAKT, que bueno, pues vemos que juega un papel central. Lo mismo es la transición de diabetes, de salud a diabetes y ¿qué es esto? Y bueno, de nuevo, la transición de síndrome metabólico a salud vemos que ya es más difícil este entonces aquí como que se sientan más factores que estén deprimidos para entonces poder regresar al estado normal pero básicamente bueno, de nuevo es disminuir la inflamación disminuir la ingesta de lipopolis acáridos y este factor de transcripción que está ahí que es y tuve que revisar a ver qué era porque estos son como estudios a ciegas entonces ¿qué pasa con esto? Entonces vas por estás dentro de un cuenque de atracción y ya vas cambiando tus condiciones y ver si me salgo o no pero es al azar en un sentido para ver cómo qué cambio y estás viendo digamos pobre y bellador que estos tres te llevan a claro en esta imagen del paisaje epigenético uno lo que hace es como empezar a a bajar la altura de algunas montañas y entonces uno puede sí cómo se transita a otro valle con los lipopolis acáridos son los que había mencionado de las bacterias gram o son los lipopolis acáridos o sea la glucosa lo que consumimos esa es como mi duda no sé a cuál se refiera el estudio o sea pueden ser de ambos aquí estoy estamos considerando más bien los que consumimos ah ok sí pues totalmente tienen relación en todas en todas las gráficas sí ok entonces les decía ese factor TXNP bueno lo busqué a ver qué papel jugaba y entonces bueno aquí dice encontramos este factor como un regulador crucial de la biología de las células beta y muestra que este TXNP está sobre regulado en la diabetes mientras que la deficiencia de este protege contra la diabetes entonces aquí identifican una serie de microRNAs que actuarían para regular la actuación de este factor entonces esto me dio gusto en el sentido de que casi haciendo experimentos a ciegas predices algo compatible entonces nos dice bueno vamos por buen camino por supuesto hace falta afinarlo como dices tú para considerar en forma más realista pues la acción de los diferentes elementos pero bueno pues esto quisiste que ahí va entonces gracias bueno gracias Carlos entonces primero tengo que decir algo que debería haber dicho al inicio entonces bienvenido a nuestras colegas en la Universidad del Bosque en Colombia quienes están viéndonos por videoconferencia ¿me escuchan ahí? ¿o todavía están? ¿así todavía están? no sé si hay una pregunta de parte suya allá en la Universidad del Bosque a ver no aparezco yo a ver quizás van a aparecer o quizás estaban esperando algo de una una hora a nuestros semanarios extendidos bueno mientras alguien tiene una pregunta si Tonio veo que ustedes seleccionaron el AKT fosforilado como un componente crucial dentro de sus redes han considerado que el AKT se puede fosforilar también por acción del receptor de insulina si hay algún tipo de loop allí si bueno más que seleccionarlo resultó si o sea es cierto se juega un papel central resultó que jugaba este o sea ese papel central no sé si tenemos algún déjame ver déjame en las otras redes ahí está ¿no? entonces tú decías que sí sí que la misma insulina produce la fosforilación del AKT entonces ¿cuál es como la intención de seleccionar el AKT fosforilado en lugar de señalización de insulina a nivel de receptor? sí o sea la la insulina da lugar ¿no? a la a la fosforilación asociada al AKT bueno sería esa flechita y a su vez esta este factor da lugar a una serie ¿no? de de procesos de regulación ¿no? a nivel celular entonces bueno creo que está incluido esto que dices por supuesto se puede incluir en forma más específica ¿sí? este entonces habría que pues hay uno que experimentar ¿no? si eventualmente pudiera dar lugar a otro tipo de respuesta pero bueno ahí está un poco porque menciona en su gráfica que la disminución de AKT fosforilado también resulta en una disminución de la insulina entonces eso me parece un poco un ciclo donde se retroalimenta ¿lo contemplaron ustedes en su modelo? sí bueno eventualmente todas esas interacciones dan lugar a ciclos ¿no? en los que unos se modulan unos a otros ¿no? por ejemplo si ves que aquí el AKT este promueve ¿no? la acción de este factor de transcripción que a su vez inhibe acá eventualmente esta inhibición inhibe la acción de esto que a su vez ves como va el ciclo ¿no? sí entonces sí la activación de inhibición de un elemento se traduce cascada abajo ¿no? en otro gracias es que bueno no comprendí bien se puede tomar tanto la interacción de activación como la interacción de retroalimentación que creo que es lo que está preguntando él si se tomaron ambas en cuenta pero bueno en ese caso puedes tomar cuál de esas dos interacciones pues tiene más peso si la de retroalimentación o la de activación directa sí es que en este diagrama no existen ciclos de retroalimentación directos en el sentido de que debería actuar sobre sí mismo y que además dan lugar al establecimiento de rutas muy definidas pero si existen ciclos de retroalimentación indirectos pues como este que te decía ¿no? que son a través de cadenas ¿no? los ciclos que se forman y que actúan pues como una especie de retroalimentación pero de largo alcance ok bueno puedes ver lo Carlos entonces la teoría de la simetría interna quizás se refiere a tu comentario un poquito provocador o tomándolo muy en serio aquí en el sistema de la enfermedad se ha estudiado en otras patologías diferentes a diabetes sí bueno con con este comentario sí sobre las simetrías internas ¿no? yo lo que quería decir es que cuando encuentra uno patrones observados conservados ¿sí? entonces quiere decir que atrás hay una dinámica pues que tiene que dar lugar a que existe esa conservación no hay que tomarlo literalmente en el sentido de la simetría ¿no? como en el caso de las leyes de la física entonces por otro lado este tipo de enfoques sí o sea uno puede buscar ¿no? en las redes en internet pues como el cáncer o otro tipo de enfermedades pueden estudiarse en estos términos sí como mencionaba al principio yo he estudiado el SIDA también entonces iba a decir que actualmente se entiende y no es cierto actualmente algunos entendemos al SIDA como una manifestación de este tipo de inflamación crónica derivada de la presencia continua en el organismo entonces uno puede establecer sistemas similares entonces prácticamente pienso todas las enfermedades de tipo de origen inflamatorio crónico pues podrían ser estudiadas en estos términos bueno otra pregunta supongo que hay que ver entonces cómo tan estables son los resultados según cambios en la porque si es una propuesta tomada de la literatura digamos entonces para cómo debería ser la relación entre los diferentes componentes uno esperaría que no cambias eso un poquito y de repente tienes resultados muy distintos entonces ¿ha checado eso? o sea hemos checado que hay relaciones de consistencia no hemos checado digamos en forma exhaustiva te podría hacer como existe con la cosa de primer error con las cuencas es decir que simplemente hacer algunos previstas ¿no? entonces quitar una una arista y ver qué pasa la otra cosa es que entonces como todo es autoconsistente pero en un sentido independiente del mundo real salvo implícitamente en que van viendo para cambiar de una cuenca a otra bueno entonces se manifiesta en un cierto sentido en estos tres componentes ¿no? pero todos son componentes digamos fisiológicos entonces más bien que entonces por ejemplo aquí tienes es donde entra ejercicio pero obviamente en un cierto sentido las perturbaciones externas tienen que entrar en una forma en un sentido más directa entonces porque al final de cuentas entonces no si vamos a pasar de una cuenca a otra tiene que ser por perturbaciones externas aunque tratas de rastrearlos internamente en tu red más bien que cosas internas ¿no? sí bueno por ejemplo variables como estas por supuesto tienen implícito que tienen una serie de circuitos ¿no? que están bien estudiados o sea todos están muy estudiados o sea la cuestión es tratar de hacerlo en forma integrada entonces si uno puede ampliar la red ¿no? para considerar es más penquilla entonces si este no aparece en ningún elemento pasando de salud desde síndrome metabólico algo entonces hay que cuidar mucho que no se concluye que no importa haciendo ejercicio porque no te puede ¿me explico? claro sí no no o sea tenemos relaciones de consistencia y bueno por supuesto esto de que el ejercicio no haya aparecido en forma central no quiere decir que no sea relevante sí o sea que tenemos que seguir estudiando ¿no? para ver las vías definidas que darían lugar a que el ejercicio juegue un papel central porque sabemos que pero por ejemplo en la cosa del metabolismo entonces en un cierto sentido había la conexión directa al mundo externo ¿no? entonces por alimentación de proteínas o carbohidratos o lípidos etcétera pero ya se perdió en un cierto sentido ¿no? es más endógeno entonces en términos de las cosas estás viendo ¿no? yo creo que es importante para poder ver porque al final de cuentas cambiamos de un estado a otro por privaciones principalmente externas ¿no? entonces me gusta mucho entonces cómo está saliendo pero al final de cuentas cómo cambias de un estado a otro tiene que ser por lo externo aunque deja su huella digamos en lo interno pero tiene que venir del externo ¿no? sí bueno ah sí bueno yo quisiera saber acerca de la inflamación celular digo la inflamación este cómo lo miden porque yo sé que hay un estudio que es como tipo biomolecular o algo así que miden la inflamación celular pero no he visto que siendo tan importante yo no he visto cómo están están tomando medidas de eso sí no bueno hay interleucinas características de la inflamación como la interleucina 6 también la interleucina 1 y también de los factores que regulan la inflamación como la TGFB etcétera entonces la gente mide esas interleucinas y si están elevadas entonces hay inflamación en la sangre están circulando hay factores hipóxicos o sea está muy bien definido los tipos de factores asociados a la inflamación son fáciles de vivir en algún sentido bueno cualquier otra pregunta tengo una final creo entonces esta cosa de inflamación entonces te cortas y entonces hay una inflamación etcétera etcétera las partes obviamente hay una parte positiva entonces para hacer reparación entonces ir con el sistema UNI etcétera entonces lo que estamos viendo es que bueno inflamación es malo bueno entonces lo que quiero decir es que el hecho que tiene impacto muy bueno pero al mismo tiempo hay algo malo simplemente enfatiza más el malo porque no hay una respuesta a algo entonces cuando te cortas entonces es una respuesta necesaria entonces esta respuesta crónica es una que no necesitas pero o no no te ayuda no se beneficia en ese sentido pero otra vez la la inflamación es esencialmente un proceso fisiológico natural donde ciertas cosas salen que son beneficiosas pero es más bien que al mismo es como nutrición misma entonces nutrición obviamente es beneficiosa pero si comes demasiado entonces ya se pone algo tóxico es lo mismo con la infracción misma en ese sentido está produciendo cosas que como nutrición en cierta cantidad son muy beneficiosas pero un exceso y ya es tóxico si si nada nada con exceso todo como el vino bueno agradecemos a Carlos otra vez gracias 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 Gracias.